¿Qué tal mi gente? Por aquí les saludo a Ozzy Rincón de Proyecto A. Los invito a que escuchen un pedacito, un abre boca de lo que será el tema Renuncio. Te siento, te quiero, te amo, te extraño y no puedo borrar la imagen Y a gusto quise que pintaras en mi corazón Los días avanza en mi lento, esa cosa de mi soledad No hay nada que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía, renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte, mientras más lo intento más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado, solo quiero que tú vuelvas Te pienso y respiro aún ese aroma que dejaste en mi mano Lo creo que puedo olvidar tu mirada que me hace vivir Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía, renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte, mientras más lo intento más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado, solo quiero que tú vuelvas Renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte No puedo vivir más en este engaño, te juro que sin ti me hago daño Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte Y ese adiós me tiene destrozado, haré lo imposible para no perderte Mi amor, solo quiero que vuelvas ¡Gracias! 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 Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte Yo soy fuerte pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia Let's amarrar ¡Gracias! 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 junio 16 junio 16 junio 16 19 20 21 21 Gracias.